Amigos, hoy estamos nuevamente en la pata del colibrí, el sábado 18 del mes de febrero. Hay muchos temas que tratar, pero el más importante de ellos es el referido a la reestructuración de la mesa de la unidad. Como no tenemos mucho tiempo y lo tenemos que utilizar rápidamente, porque resulta que el amazo tiene que marcharse para el suroeste de Maracaibo. Vamos a empezar con Barlín Chávez, hablando de quiénes son los nuevos miembros de la dirección de la pata de la mesa de la unidad. La pata en este colegial, aquí no hay dirección. Bueno, yo creo que la reestructuración de la mesa de la unidad, por lo menos por ahora en el papel, es interesante, porque se elimina esa figura casi que presidencialista del secretario ejecutivo, que además se desgastó muchísimo con la gestión de Chubo. Por cierto, que parecerá que es un despido digno, ¿no? Una retirada digna de Chubo. Correcto, no es un retiro degradante. Yo creo que la participación de la sociedad civil, me llama mucho la atención la inclusión del sociólogo Ángel Oropesa, que yo creo que le da otro tono a las discusiones dentro de la mesa de la unidad, va a ayudar a aumentar el piso político y el piso social de la mesa de la unidad, porque las decisiones no le estaban tomando solo cuatro partidos. Ok, de cara al 6D, el D4 hizo un excelente trabajo, pero luego se diluyeron. Yo creo que aumentar al G9 e incorporar a figuras de la sociedad civil profesionales, que tienen mucho que aportar, es importante. Y yo creo, el tema de Cartaya, José Luis Cartaya, que se llama, no, Ángel, que viene de la fila de Copey. No, había escuchado su nombre, sabía que era importante, es una especie de alfarocero de la política. Es un hombre que es más operador político que mediático, lo vas a ver muy poco de cara a los medios, pero es un operador político. Y yo creo que hasta ahora en el papel luce interesante la reestructuración de la mesa de la unidad. Yo creo que lo que hicieron fue que al permanente consejo de asesores de la mesa de la unidad, ahora le dieron protagonismo para complacer al público de G9. Hay que incorporar a la sociedad civil, hay que incorporar más gente, hay que incorporar. Agarraron al consejo técnico, al consejo asesor de siempre y lo llevaron al primer lugar. Faltan de esa mesa los que realmente toman las decisiones, que son los jefes de los partidos políticos, los que de verdad saben cómo se bate el cobre y baten el cobre. Esta mesa de la unidad para mí, para mí, va a ser una nueva frustración, porque mientras todos esos se ponen de acuerdo para decir algo, cuesta Dios y su santa ayuda, y adicionalmente mientras estos se ponen de acuerdo para decir algo, y los otros nueve se ponen de acuerdo para decir lo otro, ahí se nos ha visto, ahí se nos ha visto el 2010. Yo quisiera hablar como público de Galería. Siento también que no estamos llegando a nada con este señor Cartagena, de la cual le pregunté justamente a la gente, porque es cercano a Copey, ¿no? Sí, a Eduardo Fernández. A Eduardo Fernández, según me dice, todavía no veo la trayectoria. Lo dice Darwin que es un operador político, más que mediático, como la figura del saliente Chubo Torrealba. Sin embargo, como público de Galería, que dice Ronald, que están complaciendo, yo no me siento allí para nada con ninguna satisfacción. ¿Por qué? Porque allí se muestra la misma asesoría, la misma élite caraqueña, el mismo valle, y nunca toman en cuenta ni a los gremios, ni a las universidades, ni a la provincia, ni a ningún caso, ¿no? Nosotros solamente somos espectadores de todo lo que está pasando en ese podo de la mesa de la unidad. Yo creo que, yo tengo que ser positivo y pensar que, 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 que bajen, por sus obras los conoceré y por los hechos. Explico un poco, Cartagena, si mal no recuerdo, él es graduado de la Universidad de Los Andes, es profesor universitario en Caracas, creo que de la Católica, de la Central, sé que es profesor universitario. Es decir, el nivel de formación política, de la nueva mesa de la unidad, es mucho más elevado, Cartagena, que el que tenía Chubo Torrealba, a quien nunca lo vi con, con, con background. Es decir, Cartagena tiene el background para, para estar allí. Yo no creo, para mí es mentira que eliminaron el secretario ejecutivo, ahora es un coordinador general. O sea, ese, ese es un, ese es un, ese es un nombre. Sí, una manera de decir una cosa, de decirle de otra manera. En segundo lugar, pudiera haber un problema serio, de autoridad y de poder. Esta mesa de la unidad tiene poder, pero no sé si los miembros, o los que aparecen en la palestra, en la mesa de la unidad, tienen el, la autoridad, es decir, a la calle, ¿qué le dicen a la calle? Probablemente no le dicen nada a la calle, esperaremos. No me gusta, coincido contigo en algo. O sea, esta mesa de la unidad, en la oposición que tanto critica el gobierno, sigue siendo muy centralista. Gente de Caracas, gente de la capital, no refleja el sentir de las provincias. Mi pregunta sería, en todo caso, ese nuevo esquema de la mesa de la unidad de Caracas, se va a trasladar a las regiones, porque entonces en las regiones, el nivel político de quienes dirigen la mesa de la unidad de las regiones, es muy malo, es muy débil. Entonces, yo creo que ahí tienen que haber, tienen que compatibilizar un poco, lo que es la mesa de la unidad de Caracas, con lo que son las mesas de las unidades regionales. Una pregunta que queda también en el aire, ¿cómo van a, bueno, ya que tomaron posesión, de la nueva política que, tienen que plantear la mesa, pues por supuesto, aquí todavía estamos en un dividirte con dos, con dos, digamos, con dos mesas, con dos mesas, que plantear, pues en dos planos, no es distinto. Pero fíjate una cosa, ¿no? Yo coincido con Ale, yo le prefiero dar un voto de confianza a la actual configuración, y esperar los resultados. El problema es que en Venezuela, hemos llegado a tal nivel de inconformidad e incredulidad, que así pongamos a la Virgen María, a San José, y a Jesús, sentados en la mesa, vamos a decir que son colaboracionistas, que no representan, que no se van a poner de acuerdo, que no tienen el nivel, que no tienen el background. Entonces yo creo que hay que esperar, hay que tomar las cosas con calma, porque a veces del apuro, lo que hemos tenido como resultado, es que el gobierno se ha venido fortaleciendo, ¿verdad? en lo interno, aunque tenga debilidades a partir de la crisis. Yo creo que hay que dar un voto de confianza. Tiene información, y ahora, mi inquietud es, ¿se van a dedicar a recorrer el país, no como Chubo, estar metidos en un hotel haciendo periscop? Habría que ver. Si eso lo hacen, van a tener miedo. La periscop, la patercolibri. Ahora, ahora yo, bueno, yo celebro que ustedes sean positivos, hay que apostar, todo eso es verdad, pero dentro de toda esa estructura, ¿dónde está el G9? Es una pregunta que dejo ahí, ¿dónde está el G9, y cuál es el rol del G9? Y lo segundo, tocarte el tema de la provincia, sáquense el secacet de la cabeza, las mesas de la unidad, en las provincias, en los estados de Venezuela, son meras ficciones, son espejos, únicas y exclusivamente, mejor dicho, ni espejos, la mesa de la unidad, es Caracas, y en Maracaibo, y en el Zulia, y en Lara, y en no sé dónde, lo que son, lo que son, podría estar una figura, como Ángel Lombardi, por ejemplo, pero perdón, pero perdón, pero ya vamos a la bola de siempre, que está el G9, pero no me estás entendiendo, lo que yo quiero decir, lo que yo estoy diciendo, es que a nivel de los estados, creen ellos, que hay una mesa de la unidad, o sea, los que la integran, creen que, estos que dividieron la mesa de la unidad, ellos juran y perjuran, que se la están comiendo, y que están formulando políticas, mentiras, lo que están sentados, esperando, que Caracas tome una decisión, para hacer algo, aquí no tienen autonomía, no hacen nada, son los ejemplos de allí, ni eso, los que dividieron la mesa de la unidad, a los que se lanzaron, a dividir la mesa de la unidad, y los que pusieron a Gustavo Ruiz, a coordinar la mesa de la unidad, que hicieron, una rueda de prensa, donde, anunciaron, cualquier cantidad de cosas, y de esa rueda de prensa, al sol de hoy, que ha pasado, nada, pero he visto mejores posturas, tengo que reconocer, que de parte de Gustavo Ruiz, he visto, de parte de Gustavo Ruiz, posturas mucho más serias, o por lo menos conocidas, que las que ha hecho, y el pidió, que todo el mundo, se subyugara, a la mesa de la unidad, pero el otro llama a Dios, por lo menos Gustavo, tiene posturas, tiene posturas, pero donde están esas posturas, hay una agenda de la calle, pero donde está, pero las vas a ver, cuando en la rueda de prensa, Gustavo Ruiz dijo, todo hay que subyugarlo, a esta mesa de la unidad, y vamos a una agenda de calle, a acompañar a la gente, lo que me parece muy bueno, en sus problemas, pero no tenemos ningún tipo, no tenemos ningún tipo, de interés electoral, lo de nosotros es, acompañar, a la gente, lo que llamó Johnny, Johnny Galway, eso es su versión, un minuto queda, bueno no, mire, yo creo que le demos ir a la pausa, y regresamos en un instante.